Hace ya algunas semanas fueron lanzadas las nuevas versiones de los laminadores Kura y Prusa Slicer. En el caso de la versión 5.4 de Kura, esta incluye una nueva versión de los soportes en árbol. Por su parte, Prusa Slicer 2.6 incluye los nuevos soportes orgánicos, así que en este video vamos a ver cómo son y sus diferencias. Bien, para hacer esto lo más parejo voy a utilizar las impresoras Kinron Capital SSPO y la versión S1, que son muy similares. El filamento es PLA de la marca 3D Market, para Kura voy a utilizar el color azul y Prusa Slicer va a tener el color rojo. Ambos perfiles tienen configuraciones similares en cuanto a temperatura, velocidad de impresión y relleno, y las configuraciones de soporte para ambas impresiones las dejé tal y como vienen por defecto. El modelo que escogí es este Diagon lanzado por Ultimaker justamente para probar los nuevos soportes. Una vez que tenía todo laminado comencé a imprimir ambos modelos y después de varias horas la impresión finalizó. En el caso de Kura 5.4 el tiempo de impresión fue de 16 horas y 36 minutos y se usaron 140 gramos de filamento. Por su parte con Prusa Slicer 2.6 el tiempo de impresión fue de 15 horas y 34 minutos y el filamento usado fue de 100 gramos. Al retirar los soportes del modelo laminado en Kura puedo notar que son más delgados que los de Prusa Slicer, pero debido a que son más anchos es más difícil retirarlos. Tuve que utilizar unas pinzas y cuando ya había terminado de quitar los soportes externos aún me faltaban los que estaban en la cara interna del modelo. En cambio los soportes de Prusa Slicer son más pequeños y aunque necesitan unas pinzas para poder romperlos, después de separar algunos soportes se pueden retirar muy fácilmente. Y después de retirar todos los soportes este es el resultado. Desde mi punto de vista pienso que los soportes orgánicos de Prusa Slicer están mejor optimizados que los de Kura, aunque también debo decir que si me pongo a tocar los ajustes de los soportes en Kura pudiera obtener un mejor resultado.